Hola, mi nombre es María José, soy consultora de Just y el día de hoy les voy a platicar sobre dos productos que ahorita pueden encontrar en oferta y que son de uso regular en casa, ¿ok? Entonces, uno de los productos es el Deo Intim y el otro es el bálsamo, pero en su presentación de 290 mililitros. Esta no es, esta es de 200, ¿ok? Ok, estos dos productos los pueden obtener el Deo hasta hoy, martes 30 de marzo, antes de las 8 de la noche y el bálsamo antes de las 6 de la tarde de mañana, miércoles 31 de marzo, ¿ok? Si les interesa adquirir alguno de estos dos productos, pueden dejarme un comentario en la parte de abajo, pueden enviarme un mensaje por Messenger o también ya pueden adquirirlos en mi tienda en línea que es www.just.com.mx-mariajosé, ¿ok? Les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea en la parte de arriba si están viendo el video en Facebook o en la parte de abajo si están viendo el video en YouTube, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el Deo Intim. El Deo Intim es un gel íntimo con germen de trigo y manzanilla y nos va a ayudar a higienizar la zona íntima tanto de hombres como de mujeres de cualquier edad, ¿ok? Esa es su función principal. Es súper rendidor, basta una pequeña gotita para que haga suficiente espuma y tiene una duración aproximada de 125 baños, más o menos, ¿ok? Y hoy les voy a enseñar qué tanto hace de espuma. Obviamente cuando nos metemos a bañar, pues ya estamos húmedos, mojaditos, utilizamos poquita cantidad de Deo Intim, ahí se va a ver, del tamaño de un frijolito, si no es que menos, con eso es más que suficiente para hacer bastante espuma, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo quedan, de hecho, mis manos, me abarca para las dos manos. Entonces, con el tamaño de un frijolito, si no es que hasta menos, pueden higienizar perfectamente su zona íntima, ¿ok? Ahí está. Miren cómo quedan mis manos llenitas de jabón. Entonces, es un producto que es muy, muy rendidor. Entonces, los recomiendo mucho para la higiene íntima, es un básico que debe estar siempre en su baño, ¿ok? Otro uso que le hemos dado en casa es para higienizar pequeñas heridas. También lo pueden utilizar si tienen un tatuaje nuevo, pueden ayudarse a higienizar su tatuaje con el Deo Intim, ¿ok? Y otro uso que le hemos dado o para lo que lo hemos recomendado es para personas que sudan mucho o que realizan mucho ejercicio o los preadolescentes para que higienicen sus axilas, ¿ok? A la hora del baño, además de limpiar su zona íntima con el Deo Intim, lo utilizarían también en sus axilas, ¿ok? Y ya después aplican su desodorante de forma regular, pero el Deo Intim les va a ayudar a regular un poquito su pH y pues obviamente a regular la zona, ¿ok? Entonces, no dejen pasar este producto que es increíble para la zona íntima. Está a un precio con oferta de $787 pesos. Recuerden, si les interesa, vayan dejándome un mensaje en la parte de abajo, ¿ok? El siguiente producto es el bálsamo. El bálsamo que está de oferta es en su presentación regular de 290 mililitros. El que yo tengo es en spray y es de 200 mililitros. Entonces, el que está de oferta es más grande que este, pero no tiene atomizador, ¿ok? El bálsamo tiene árnica como principal ingrediente y tiene amamelis, pero creo que la árnica creo que todos lo conocemos como el básico para golpes, picaduras de insectos, ¿ok? Entonces, este bálsamo está... Bueno, el bálsamo de 290 mililitros está con un precio de oferta de $673 pesos, para que no lo dejen pasar. Es un básico aquí en la casa para nuestro botiquín. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a refrescar y a reconfortar lo que son golpes y picaduras de insectos. Entonces, cada vez que tenemos un golpecillo, este, si tienen niños y se cayeron y se dieron en la cabeza, o traen golpecitos de jugar, o ustedes realizan alguna actividad física en donde carguen, o realizan fútbol o básquetbol y tienen golpecitos, pues muy fácil, lo aplican en la zona y luego luego se siente lo fresco y se dan un ligero masaje. Igual, si tienen picaduras de insectos, yo creo que no tengo, pero si tienen la picadura, de igual manera, lo aplicarían el bálsamo y darían un ligero masaje. También sirve para refrescar y reconfortar calambres. Si por decir, les da el calambre en la pierna, darían el masaje del tobillo hacia la pierna, que de abajo hacia arriba, ¿ok? Hasta liberarse de la tensión. Otro uso que le hemos dado en casa es para refrescar cuando nos sentimos cansados, cuando estamos acalorados, o cuando nos sentimos bochornosos. Ahorita que ya empezó el calor, no sé ustedes, pero a veces nos sentimos como pesados o cansados, hasta un poquito hinchados, y el bálsamo puede ser una excelente opción. Yo lo que hago es que si salí a la calle y llego toda acalorada, me lo aplique en la nuca, en la mollera y en las extremidades, ¿ok? Para después darme un ligero masaje para reconfortar y refrescar. También de igual manera lo hago en mis pies y en mis piernas, ¿ok? Entonces, si tienen bochornos, si están cansados, o simplemente están acalorados, el bálsamo también puede ser una buena opción, ¿ok? Todas las tensiones musculares, nosotros tenemos varios productos para las tensiones musculares, pero si no los tienen, o si no los tienen a la mano, el bálsamo puede ser una muy buena opción para aligerar esas tensiones. Y si les duele la cabeza, pero no tienen el óleo 31 a la mano, también el bálsamo puede ser una muy buena opción para refrescar y aligerar un poquito las tensiones que nos provocan dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, también es un básico del hogar y como ven es un multiusos, ¿ok? No debe de faltar si tienen niños, sobre todo. Entonces, les dejo mis dos recomendaciones del día de hoy. Se las dije muy rápido porque no quiero que las dejen pasar. El de Wintim es de $787 pesos. Esta promoción se va hoy a las 8 de la noche. Entonces, para que no lo dejen pasar, es para la higiene íntima de hombres y mujeres de cualquier edad, ¿ok? Ese es su uso básico. Y el bálsamo, en su presentación de 290 mililitros, esta no, esta es más chiquita, está con un precio de oferta de $673 pesos. La promoción termina mañana miércoles 31 de marzo a las 6 de la tarde y nos ayuda a aligerar las molestias, a reconfortar y refrescar golpes, picaduras de insectos, calambres y nos ayuda a revitalizar cuando nos sentimos cansados, ¿ok? Entonces, no los dejen pasar estas dos increíbles promociones. Si tienen alguna duda sobre formas de uso o beneficios, también déjenme un mensaje en la parte de abajo, un comentario en la parte de abajo o envíenme un mensaje, ¿ok? Entonces, y mi tienda en línea está el enlace en la parte de arriba si están viendo el video en Facebook o en la parte de abajo si están viendo el video en YouTube, ¿ok? Entonces, por hoy sería todo. Quedo a sus órdenes y que tengan una excelente noche, ¿ok? Nos vemos muy pronto el jueves, dependiendo de cómo esté la situación de los días santos, ¿ok? Y ver si hay gente que se conecta por el puente, ¿ok? Entonces, nos vemos pronto y cuídense mucho y hasta luego. Bye, bye.